¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua y un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Ese día de mí, si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua y un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.